Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium para hacer un pequeño videoblog de actualidad del canal Bueno, digamos que actualmente el canal se está basando bastante en Dragon Sun porque es lo que estoy subiendo y lo estoy subiendo por una sencilla razón No quiero subir ninguna serie nueva y eso que tengo ahí acumulados un montonazo de juegos que os quiero enseñar pero los estoy acumulando porque, bueno, como sabéis, el 6 de diciembre creo que fue 6 de diciembre, no, el 6 de enero, creo que me vino con Reyes Terminé con el Partner, ¿vale? Y al terminar con el Partner solicité el apli con Youtube y sigo esperando, ¿vale? Porque Youtube va bien Entonces, bueno, pues se llevan ya como 3 semanas para contestarme o cosas así Supuestamente eran 2 semanas Sigo esperando todavía y no sé cuándo me contestarán Una vez que me contesten, pues entonces empezaré a darle un poquito más de caña en ese sentido al canal De momento, pues estoy subiendo otras cosas En plan eso, pues Dragon Sun, algo de Counter Strike Quiero volver ahora otro poquito a LoL De hecho, esta mañana he estado ya probando un poco para acordarme de cómo funcionaba Y, bueno, pues básicamente un poco los... Digamos que la continuidad que le voy a dar al canal va a ser encaminada a ese tipo de cosas ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras tanto sabéis que tenemos pendiente el desarrollo del videojuego Como os dije, hasta que no terminara con otra parte de mi vida y de mi entretenimiento Como quien dice, que es el local Hasta que no terminara con ello, pues no dispongo el tiempo suficiente como para ponerme a desarrollar Sobre todo a entender el lenguaje para poder luego después explicaros a vosotros las mecánicas Entonces, lo que he estado dándole un poco de vueltas es otro proyectito Que ya os lo presentaré Pero como os digo, no sé cuándo ponerme con ello También al mismo tiempo he estado con el canal de la habitación del friki Que no sé si empezará a subir allí algo Por intentar separar un poco contenidos Porque ahora mismo en el canal digamos que tengo mucho contenido diverso Pero ninguno concreto O sea, sigue reinando esa anarquía Que no me gusta especialmente Entonces no sé si empezar Ahora, tranquilamente Estamos a 9 de febrero Empezar con una nueva temporada de Drakensan Y empezar ya a darle un poco de caña al arquero O cómo hacerlo No lo sé exactamente porque A ver, el mago evidentemente le queda mucho por hacer Quedan muchas cosas Pero veo sobre todo farmeo También he estado planteándome volver a WoW Porque hay mucha historia que contar Mucha, mucha historia Y me he dado cuenta que el otro día hablando con una amiga Pues tenía bastantes cosillas que contaros al respecto Entonces eso está también por ahí Por otro lado también me gustaría volver a jugar algún juego De construcción En plan survival En plan minecraft En plan arc Etcétera, etcétera Y lo tengo también ahí pendiente Entonces tengo muchas cosas Muchos proyectos pendientes Pero digamos que no he terminado todavía De cuajar ninguno de ellos Porque estoy todavía pendiente De lo del tema Lo del partner Porque sí O sea, no es otra cosa Me interesa Me interesa que en algún momento dado Vuelva a funcionar el tema ese Porque al menos me he pagado Parte del humble bundle mensual Y bueno, pues ahora me lo estoy pagando en mi bolsillo Y me está jodiendo bastante Así que por lo menos yo que sé Que al menos las series que suba al canal De alguna forma lo financie de esa manera Porque evidentemente Youtube no es una plataforma Con la que me vaya a ganar la vida Pero sí que me gustaría Por lo menos Sacarle algo Mínimamente Yo que sé Llamarme Llamarme como queráis Pero que yo que sé Que ya que hago esto Pues yo que sé Te apetece por lo menos Que te paguen los vicios No es otra cosa Así que yo que sé No me voy a pillar Ni mucho menos Un triple A Pero joder Por lo menos que me dé Para mi juego sin Y aunque sea Así que yo que sé Contaros un poco Todo este tipo de cosas Simplemente porque Si veis ahora mismo Que estoy subiendo mucho Drakensan Que no os agobiéis Porque el canal Ya sabéis que no es Drakensan De hecho Bueno Pues ya haremos un vídeo Sobre Drakensan Hablando Y comentando Digamos las cosas Que he estado viendo Últimamente Y que me han gustado La verdad Y las cosas Que sigo viendo igual Así que haré otro vídeo Nos vemos Chao chao